Si, Si 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 Huele Gustano, Huey Huele Gustano, Huey Y como se bate Gustano Se mata sí, se mata sí, se mata sí, sí, sí Huele Gustano, Huey ¡Cuál es el cago, eh! 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 ¡Cuál es el cago! Como dicen en nuestra tierra, como un casta fiacho. ¡Eso es un cago, eh! ¡Para qué, tranquilo! ¡Eso es un cago! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a morar! ¡Voy a ensayar de cosas! ¡Como se va a dar el cago o no! Ya cámbiale de paso pues